Yo maldigo al enemigo Pero mentira, mentira, mentira Pero bonito, bonito, bonito Pero mentira, mentira, mentira Yo te lo digo cantando Yo te lo digo bailando Yo te lo digo cantando La pena que estoy pasando Son, son, será, será, será Son, será, será, será Son, será, será, será Son, son, será, será, será Son, será, será, será Son, será, será, será Son, será, será, será Y mi suegra Y mi suegra Y mi suegra de romería, ahí mi suegra me la arroparon, anoche mientras dormía, ¿dónde estará mi suegra, dónde estará mi suegra, dónde estará mi suegra, dónde estará mi suegra, ahí me dicen que la quitaron, los dientes mientras dormía, entiendo que eran de lobo, de largo que los tenía, dónde estará mi suegra, dónde estará mi suegra, dónde estará mi suegra, dónde estará mi suegra, hay como una copa de vino en la mano, hay dos putifarras y un buen plato de guité, un buen café y un coñazo verano, turbón del Cristo pa' fumármelo después, hay porque en España los que sobran son judías, y nos comemos cinco platos pa' albortar, y hasta la pena se nos vuelve la alegría, si es que tenemos peca frito pa' cenar. Pará, pará, Gracias por ver el video.